A tu salud con María Laura García Sigan bienvenidos a esta nueva edición de A tu salud, el único espacio dedicado al bienestar de toda la familia. El síndrome del ojo seco es una condición que afecta a personas de cualquier edad y sexo. Hoy nos acompaña el Dr. Javier Molina, oftalmólogo, especialista en superficie ocular y enfermedades externas, quien describirá qué es el ojo seco, cuáles son los síntomas que genera este padecimiento y lo más reciente para su tratamiento. El ojo seco es un síndrome multifactorial que va a conllevar a la disminución de algunos de los componentes de la lágrima y esto a su vez va a llevar a una alteración de la superficie ocular. Los síntomas del ojo seco básicamente son ojo rojo, sensación de cuerpo extraño y lagrimeo. Estas otras causas pueden ser enfermedades sistémicas preexistentes, puede ser la ingesta de medicamentos o puede ser sencillamente el que haya una disminución del sueño reparador. Al haber una disminución del sueño puede haber un aumento de la resequedad ocular. No obstante, así hayan terapias para ayudar en el sueño, estas terapias también producen resequedad ocular. Si hay antecedentes de alergia en el que el paciente tome tratamientos antihistamínicos, también aumenta la resequedad ocular. Entonces, para tratar este problema debemos estudiar cuáles son las causas que pueden estar influyendo, además de la menopausia, en producir esta alteración del film lagrimal. Dentro de las recomendaciones generales para las pacientes menopáusicas que presenten estos síntomas, como sensación de cuerpo extraño y ojo rojo, está colocarse lágrimas artificiales. Estos lubricantes se colocan tres o cuatro veces al día. Si más allá de este tratamiento persisten los síntomas, deben consultar un médico oftalmólogo. Agradecemos al Dr. Javier Molina sus recomendaciones, reiterándoles lo importante de no automedicarse. Visite a su oftalmólogo de confianza para que él le prescriba el tratamiento adecuado una vez haya diagnosticado su problema. Repetimos, solo el especialista podrá determinar qué es lo mejor para usted. Nos despedimos hasta una nueva entrega de A Tu Salud, espacio que ofrece todas las herramientas que necesita para alcanzar calidad de vida y bienestar. A Tu Salud, con María Laura García.